Esto parece la montaña rusa de Bosque Mágico. ¡Ay, señor! Tú eres Selena Coahuila. Sí, sí. Selena Coahuila. ¡Coahuila! ¡Eso! Señor. Oye, qué bonita novia te conseguiste aquí en Saltillo. Sí, a mí también se me antojaron unos melonzotes. ¡Beso! 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 Señor, pero, ¿y si está muy chiquita? ¿Qué edad tienes? 20. No, pues no. Ya toca el timbre, señor. Ya, ya alcanza. Ya va por el pan. Señor, pero voy a dar más besitos, señor. ¿Vas a dar más? Sí, más. ¿Quién quiere besos de Justino? A ver, ok. A ver, una que suba. La del cumpleaños. La del cumpleaños. ¿Dónde está la del cumpleaños? De allá atrás. Si se mueven, a su lugar. De allá. A su lugar, porque no veo. A su lugar. No veo, porque tenemos hoy viernes de besos. La del cumpleaños. La del cumpleaños ya pasó. De atrás, de atrás. La del negro. La de la banderita rosa. Banderita rosa. Banderita rosa. Y ya. Banderita rosa. Ya. Ok. Espérame, espérame, señora. Espérame, tatito, señora. Ya me está dando besos, señor. Ya, bárbaro, señora. Ok, a ver. ¿Cómo te llamas tu corazón? Pati. Pati. Se llama Liz, señor. Sí, ya. El Liz. Va a ser un besito en el cachete, Pati. Ok. Justino, por favor. Señor, pero quiero darle la boca, señor. ¿Se lo quieres dar en la boca? Patiito. No, no, a ella, señor. Ah, perdón. A ella. ¿Sí? No se puede, cachetito. Ok. No podemos, me cierran aquí el lugar. ¿Y para qué? Bueno, no, digo el lugar, mi vida. Cierren los ojos, cierren los ojos. Ciérrenlo. Ciérrenlo, ciérrenlo. Boteando. ¡Cachete! Señor. Espérate. Es que trae bigote, señor. Hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, hombre? No, peinatelo tantito, por favor. Cachete, ándale. Si es Liz, entonces. Este fue como un pececito fuera del agua. Gracias, Pati. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, ¿cómo te llamas preciosa? ¿Qué edad tienes, Jennifer? Dieciocho. ¿Veintiocho tienes? ¿Cuánto es mi vida? Diece. Siete. ¿Y te gusta Justino Castor? Bueno, dale un besito, ándale. ¿Yo a ella o ella a mí? Como tú quieras. Tú dáselo. ¡Ay! Bien, Jennifer. ¿Y tú cómo te llamas? Mildred. ¿No te oí? Mildred. ¿Mildred? ¿Qué edad tienes, mil dieciocho? Seguramente quieres un pico, ¿verdad? Sí. No podemos. Cachete, fíjate. Señor, se le mueve toda la cara, está muy nervioso. Pues sí, me estaba. Piddle Juice, Piddle Juice. Señor. Piddle Juice, Piddle Juice, Piddle Juice. No es Piddle Juice. Si lo dice tres veces, aparece. No es Piddle Juice. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. ¿Qué edad tienes, Carolina? Dieciocho. Dieciocho. ¿Quieres pico? Claro. Pero va a ser cachete, fíjate. Cachete. ¿Listo? Listo. Señor. ¿Cuál es tu nombre? No, yo no tengo su nombre. Ah, perdóname. Estoy aquí cuidando a las niñas. Sí, yo vi, güerita, no te preocupes. ¿Cómo te llamas, Batman? Ay, yo pensé que eras batichica. Dije, ah, caray. Janet, ¿qué edad tienes, Janet? Tres. ¿13 años? Oye, está aquí grandota, Janet. ¿Eh? ¿Quieres pico o cachete? Cachete. Cachete, ¿verdad? Ok, cachetito, venga, de aquí. No, quiere cachete. ¿Cuál de los cuatro, señor? No, 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 mejilla. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, señor. Pues tú eres la del cumpleaños. Señor, no me escuches, señor. Sí, 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 sí.